Ideal para Maricruz Maracalipto Candidata número uno Candidata número uno Maricruz Maracalipto Es la pasarela del señorita Choncaílo Es la pasarela del señorita Choncaílo Candidata número uno Maricruz Maracalipto Gracias Maricruz Candidata número uno Brilliando Chon Martín Con un traje de noche espectacular Ahí está Brilliando en la pasarela Es la presentación de Candidata número uno Maricruz Maracalipto Graciasför Brilliando ¿Qué es la canción? Es candidata número 3 Katia González Palacios Hay un cartel al frente que dice Katia, estamos contigo Ha venido con sin chavar también Katia la noche de hoy Candidata número 3 Elba Mesa Blas Y esta candidata número 4 Elba Mesa Blas Con un elegante vestido azul Elba Mesa Blas Elba Mesa Blas Y esta candidata número 4 Jacky Lucas Matos Adelante Jacky Elba Mesa Blas La presentación Elba Mesa Blas Elba Mesa Blas Elba Mesa Blas